Con tan solo una orden, los canes inician su trabajo, detectar equipajes con sustancias psicotrópicas en su interior, cuyos resultados no se hacen esperar. Esperamos que con estos trabajos colaborar con todo el país, evitando que la droga ingrese hacia nuestro país y obviamente hacia otros países. Son en total más de 40 kilos de marihuana incautados en tan solo una semana, camuflados de ingeniosa manera a fin de burlar los controles policiales. Pero dentro del adiestramiento que tienen nuestros canes, está en conflictar ese tipo de circunstancias. Uno de los mecanismos que llama la atención es esta cantidad de droga perfectamente oculta en rollos de cuerina sintética, recubierta de plástico transparente, que era transportada para el centro del país en buses de servicio intercantonal. El caso de rollos de tela es nuevo realmente y es bastante bien elaborado. Nosotros como Unidad Canina, nuestra obligación es seguir manteniendo los controles y colaborando a las unidades de inteligencia. La marihuana se oculta además en zapatos o mochilas para el microtráfico en diferentes provincias del país.